no por mí no vayas a jura amor buenos días qué estás haciendo mi vida ay mi amor gracias por ayudarme con las niñas apúrense pila rápido que están mi esposo es más ordenado antes de que la niña esté lista le pone todo organizado se maría donde va dulce maría que buscan pero apúrate, mira que yo no puedo estar haciendo fuerza ni nada, Duce María Luisa apúrate mami, apúrate apúrate que ya se va a sentarte tú misma tienes que coger los pies y secártelos mami, porque tú no te pones los zapatos con los pies mojados yo eso ya me lo enseñé porque eso da pecueca gracias mi amor por ayudarme sabiendo que yo estoy así gracias mi amor porque yo me lo llevo en mi comida hay que ayudarte dulce dulce ya tú estás grande mi amor ya tú tienes que cambiarte rapidito y todo les voy a comprar dos despertadores para que se pierden para ustedes solitas se paren, se vayan y se atendan para irse para correr ustedes están grandes ustedes no están grandes para despertar ¿qué opinas tú? eso es cuando yo 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 tenga 10 años no, tú ya no ya eres muy grande para gastarte vamos a preguntar con Dulce María cuando tenga 10 años mira que tu papá me está ayudando porque no puedo estar de pie en tanto tiempo ¿a ti te gusta más cuando te atiende tu papá o te atiende tu mamá? los dos los dos pues ya tienes que hacerlo tú sola ¿de qué? de despertarte hacia la red tú te puedes atender tu sola pero rápido porque ustedes se demoran demasiado ¿cuál es? ¿cuál es? te quiero Luisa apúrate hija ah Luisa ¿por qué te demoras tanto? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es tarde Luisa? son las seis y media pila que es tarde mira vea tu papá le hizo el desayuno mira vea a ustedes dicen que a ustedes les gusta más cuando tu papá las despierta ¿no es que te gusta más? ¿y por qué? mi mamá tranquilizaba ¿por qué? a mi no me gusta que una vez ya está mira Laura que miente esta vaina está acá como no es oye Luis Enrique pero tú te demoras mucho papi párate Dulce párate eso tiene un nudo lo malo es que Luis Enrique mi amor te demora demasiado mi vida tú eres más paciente mira ve dos horas poniéndole un zapato paciente no entonces hay que levantarse más temprano esto sabe hay que levantarse más temprano entonces no que ya entra temprano Dulce María ¿qué pasa si llegas tarde al colegio? a mí no me rebelle porque yo apenas estoy en el segundo ¿cómo? que a mí no me rebelle porque a mí no me rebelle porque a mí no me rebelle hasta el segundo y el segundo ¿es para qué desayuno? bueno apúrate salsa no mami en la mañana no se come salsa porque soy magro todo el tiempo en los desayunos no se come salsa ¿te gusta el desayuno? ¿qué te hizo tu papá? el desayuno ¿te gusta el desayuno? sí mami bueno y te lo vas a comer todo mira los amiguitos que vas a convertirle voy a comer pollo vengan vengan aquí vengan entonces suces las manos que pasa te lo estoy dando Dios mío padre Luisa emplealo no crees que es muy temprano emplealo oye emplealo ya 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 que enfría que tanto enfría que salió no maluco eres un mico soplando fogón ¿qué hora es? si no le quedan Luisa va a quedar mal vuelta si no sienten la mañana toma ¿qué hora? si no sienten la mañana yo tengo que estar ya que no bueno no sé porque no te paras temprano o sea de manera Luisa Alejandra ella yo le compré su alma mentira ella no la pone a su alma temprano ella la pone es a las 6 de la antes que yo que carnava a mil cállate que vas a pelear por los yo la pongo a las 5 una mañana te voy a comprar 3 alas no por mí no vayas a jurar por mi pe bueno por mi no 3 alas no te voy a comprar 3 para que tengas las cosas así que ninguna persona que la gente es viva oye usted ya está muy grande para que no la quede despertando usted usted también le tiene que dar pena cuando cogí eso cuando cogí eso la hotelía estaba afuera ya te dije mira eso para que yo esté despertando ahora estándole la comida si 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 le pones una uña porque allá está allá corre pero muévele papi muévele rápido ahora coman rápido atrás coman rápido cierra la boca para comer dulce María pase uno choncho una pepapi yo no parece una pepapi para comer ay 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 pila pila luisa ay la ve cómo se actúa papi me está maturando espera no soy culpo para hacer las cosas ay la profesora papi me voy a morir caramba que eres exagerado por favor estoy llorando marcel por favor cálmate hasta el papi yo también yo comí mucho coman rápido coman rápido por favor coman rápido no no como como darles tropical solamente ya rápido 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 mi amor que es tarde tú te demoras mucho hijo yo te doy gracias porque me ayudes pero es que te demoras demasiado mi amor es que dicen voy bien o no voy bien tome las dos ahí porque en todos los vasos no lo paso bien maravilla aportense maria que estás grabando mucho gai que hablas hablas demasiado hablas demasiado rápido acúdense el moño está bien así mami sí a ver perfecto te ganaste un 10 sí ajá pila que tu papá lo tiene que llevar en colegio pila pila claro a dulce porque dulce se va alante mueve la boca como un remolino dulce maria tú sabes cómo se mueve la boca cómo mueve la boca un remolino así ve así ¿cómo lo mueve Luisa? así rápido tú estás dejando pila que tienes que vestir toma no vayas a mojar el uniforme ya bueno bueno viendo así alito a las niñas para el colegio ahorita vas a ver cuando las lleves bueno esta es la merienda de dulce maria papita con un juguito está pure dulce maria mira ya está desmejando pero es muy lenta yo lo pongo el huevo yo no me jugué porque si me la pongo en la luchera se me botan lo jugué aquí aquí está bien se dice siempre es muy importante la vacuna cuando tienes bacterias ¿cuándo qué? cuando tienes bacterias Luisa ya sabes que dices el cuarto arreglado ¿cierto? mi mamita mi mamita me buscan una mumbia mi papá no está poniendo la camisa no ya mi papá me está poniendo el cinturón ¿quién prendió el televisor ve? ¿qué hace ese televisor prendido? si ya no la diste pues por ello que el tío que fuera de ver tu muñequito ese es el que estuvo el servicio Alejandra me llamó la diste que llamó a mí mire con Dios si la aprendiste la cogiste vaya con Dios mi amor me dijiste que estaba perfecto si o no que dijo que estaba perfecto mi amor pero tienes que apretárselo más porque ella es más meticulosa igualita que tú ya ahora sí vueltate bueno yo se lo había dejado mejor sin ese muño y sin ese moño allá atrás ese es todo dulce María dulce no te puedes morir la mamá te mandaste todos tus libros que hay en cierto te mandaban hoy respóndeme mami que te estoy hablando porque tú te quedas callado y no hablas ve vamos toma bastante toma bastante un buche no puedo tomar mucho porque después con ello me da más adorinar bueno mi amor vaya con Dios Dios la acompaña y la guarde chao 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 dulce chao mami ya que vaya de medico ay mi vida gracias mi vida te amo vamos no vamos no vamos en el carro vamos caminando tenés si vamos caminando allá está el carro vamos a ir caminando papi papi eso tengo que que si tiene zapato al bien porque eso tenerlo como así se te sale si ahí te lo amarras porque eso tiene un nudo ahí no lo podiste desamarrar no vamos a mí no es raro dulce María dulce ¿qué materias te tocan hoy? castellano informática naturales ok ¿cuándo te toca educación física? me toca el viernes o sea el viernes me toca saber pero tengo que llevar mi uniforme de 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 educación física ya mi mamá sabe cuáles son los días que me toca educación física sí bueno está la puerta vamos bueno y aquí estamos en la calle de mi barrio vendrá la gente chao 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 bueno ya se fue ahí la vieron chao pero que les haya gustado el vídeo comparta den like y que comenten que les pareció